Gracias a los adoradores, tremenda, tremenda expresión de alabanza delante de Dios. Gracias a todos. El tema general es sin máscaras. Estamos en la temporada donde se nos han dicho que tenemos que usar una máscara. Estamos en el tiempo de máscaras. Quiero hablar de sin máscaras. Vamos a ir a la palabra de Dios rápidamente. El libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 1 al 2. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Diga, no desmayamos. Muy importante. Antes bien, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. El tema general es sin máscaras. Y hoy el subtema es viviendo una vida auténtica. En la traducción de la Biblia, el mensaje es interesante cómo traduce este primer verso y segundo de Segunda de Corintios, capítulo 4. Mira lo que dice en la traducción, el mensaje, el mensaje en español, dice así. Rehusamos usar máscaras y jugar juegos. No maniobramos ni manipulamos ni manipulamos detrás de la cortina, ni tergiversamos las escrituras para nuestro beneficio. Así traduce la Biblia, el mensaje, estos textos. Bastante interesante. No usamos, rehusamos usar máscaras. Hay un segmento aquí en los Estados Unidos que realmente no cree que usar máscaras es de algún beneficio. Y se rehusan usar esas máscaras. La mayoría lo hacemos, nos adaptamos y cooperamos en esta epidemia que nos encontramos y usamos máscaras. Pero aquí en esta traducción es interesante cuando la leí, dice rehusamos usar máscaras. Uno de los atributos más poderosos en la vida del creyente es la integridad. Es una característica muy especial. Integridad simplemente es transparencia de carácter, genuinidad, honestidad. Integridad es vivir una vida sin doblez, una vida pura ante Dios y ante los hombres también. Integridad es ser la misma persona tanto en privado como en público. Eso es integridad. Personas con integridad en sus vidas son tan raras como el conejo albino, dijo alguien. Que existen pero son escasas porque se hallan en extinción. Mi pregunta al iniciar esta serie de enseñanzas, el título general es Sin Máscaras, el subtítulo es Viviendo una Vida Auténtica. Mi pregunta es la siguiente para todos los que están conectados en esta noche. ¿Podrá usted con toda confianza decir como dijo Job en Job 31.6? Péseme Dios en la balanza de justicia y conocerá mi integridad. Péseme el Señor. No tengo nada que esconder. Que el Señor me pese en su balanza de justicia. Y que Él mire mi integridad. Él conozca mi integridad. No tengo absolutamente nada que esconder. No tengo áreas grises en mi carácter. No uso máscaras. Soy lo que soy en privado y en público. Que el Señor me ponga en su balanza de justicia. Y que Él mismo pese mi integridad. Tremendas palabras. Job fue el varón que hizo realmente una promesa delante de Dios. En Job 27.3 al 5. Él dijo eso. Todo el tiempo que mi alma esté en mí. Otras palabras. Mientras tenga vida y haya hálito de Dios en mis narices. Mis labios no hablarán iniquidad. Ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Wow, tremendo pacto. Tremenda promesa que Job le hizo al Señor. Y lo hizo públicamente. Frente a sus amigos que lo estaban acusando. Salomón se expresa en la misma vena de pensamiento. En Proverbios 17.3. Él dice. El crisol es para la plata. La hornaza es para el oro. Pero Jehová prueba o pesa los corazones. Mientras que el ser humano se impresiona por lo que ve. Dios solamente se impresiona con lo que no se ve. Vivimos en una sociedad donde la persona, el ser humano se haya más preocupado por su reputación que por su integridad. Todo el mundo quiere mantener una buena imagen pública. Pero subestiman e inclusive ignoran que el verdadero valor de la persona se haya en el contenido de su carácter. Reputación es lo que el hombre ve. Integridad es lo que Dios ve. Usted puede engañar a todo el mundo. Pero créamelo. Ni yo ni nadie puede engañar a Dios. Porque Dios ve lo que los hombres no pueden ver. Un antónimo de esta palabra integridad es hipocresía. Es uno de los antónimos. Una persona que practica un estilo de vida doble es considerada como hipócrita. Por eso dije que esta enseñanza no es apta para creyentes sensibles. Es bastante fuerte. Es bastante directa. La palabra hipócrita tiene su etimología en la palabra griega hipocretes. Los griegos en los días bíblicos usaban esta palabra hipocretes para referirse a los actores de una comedia. Que quienes usaban máscaras y disfraces. Un hipócrita o un hipócrita en otras palabras es alguien que aparenta ser algo que no es. Alguien que esconde su verdadera identidad detrás de algo para aparentar que es alguien diferente. Es como hoy en día los artistas que actúan en las películas cambian su personalidad para adaptarse al rol o al papel que juegan en cierta comedia o en cierta película. Tal vez juegan el rol de criminales o juegan el papel de que son personas de bien pero tal vez no lo son o personas de mal o tal vez no lo son. Simplemente se adaptan al rol, al papel que les dan para cierta película. En la vida real dentro y fuera de la iglesia creo que una de las cosas más detestables es el carácter de una persona. Detestable en el carácter de una persona. Es presentar una imagen de alguien que realmente no es. Hay personas que se presentan como sus amigos, sonríen, hablan con amabilidad. ¡Wow! Se presentan como que son sus grandes amigos. Pero el momento que usted se da la vuelta, ¡bum! Hablan mal de usted en las espaldas o a sus espaldas. Creyentes que presentan, que se presentan muy espirituales en público, pero en privado son otra cosa. A ese doble estilo de vida es lo que la Biblia les llama en el idioma griegue, griego, hipocretes o enmascarados. Personas que usan una máscara para esconder su verdadera identidad. Así que el título de esta enseñanza, serie de enseñanzas es Sin Máscaras. Creo que al final, al concluir ese estudio, muchos van a decir, no creo más en máscaras. Aunque por ahora en la pandemia tenemos que usar estas. El Señor Jesucristo exhortó a los religiosos de sus días severamente a causa de la personalidad dual o doble que ellos poseían. Y Él les dijo cosas bastante fuertes. No actas para creyentes sensibles hoy en día. Él les dijo ahí en Mateo 23, 27 al 28. Sepulcros blanqueados. Usted dice a alguien así en estos días y se van enojados de la iglesia. Se van resentidos de la grey del Señor. Sepulcros blanqueados que por fuera se miran hermosos. Mas por dentro están llenos de huesos de muertos. Así también vosotros por fuera. El Señor está hablando a un grupo de personas religiosas, expertos de la ley mosaica, teólogos que les llamamos hoy en día, conocedores de la Biblia al revés y al derecho, hablando de una forma hipotética. Y el Señor los mira cara a cara, ojo a ojo. Y les dice estas palabras directas, fuertes. Por dentro están llenos de huesos de muertos. Así también vosotros por fuera. A la verdad os mostré justo a los hombres. Pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Usan máscaras, esconden lo que realmente son, es lo que el Señor está diciendo. Los fariseos eran esa línea religiosa de aquellos días que se consideraban los guardianes, protectores de la ley de Dios. Y las enforzaban al máximo sobre el pueblo judío, sobre los que iban a las sinagogas todos los sábados. Pero cuando se trataba de practicarlas, las ignoraban por completo. Ellos vivían bajo la regla de, haz como yo digo, no haz como yo hago. Y es otro problema de creyentes hoy en día que tienen esa actitud farisaica. Es decir que siempre se hayan juzgando a los demás. Condenando a otros, mirando las faltas en la vida de otros creyentes. Sin embargo, son creyentes miopes. Para solamente alcanzan a mirar las faltas de los demás. Pero no miran sus propias faltas. La actitud farisaica dice, todos están mal excepto yo. So el Señor Jesucristo condenó rotundamente esa actitud de autojustificación. Porque es una señal inconfundible que esa persona tiene grietas morales y espirituales en su carácter. Que para justificarlas, las esconde condenando a los demás. El Señor dijo esto en Lucas 6, 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Yo personalmente creo que la clave para salir, si usted se halla en un estancamiento espiritual, en un estancamiento moral, conyugal, financiero. Muchos se encuentran así esta noche, pero la clave para salir de eso se halla en las palabras que dijo el apóstol Pablo. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso en nuestro texto esta noche. Él dice renunciamos, rechazamos rotundamente todo lo que es oculto, todo lo gris, todo lo que no es claro lo rechazamos. Rechazamos todo lo que es vergonzoso lo rechazamos porque Dios jamás va a bendecir a un creyente que no camina en integridad. Porque antes de la bendición viene la integridad. El salmista lo dijo en el Salmos 84, 11. Dios nunca dejará de hacer el bien a los que andan en integridad. Dios jamás va a dejar de bendecir a aquellos que caminan en rectitud y en integridad. Hay promesas que no se han cumplido en su vida por la falta de integridad. Hay bendiciones que Dios ha tenido que posponerlas o ponerlas en un estado de espera a causa de su falta de integridad. Hay oraciones que no han sido contestadas. Ha estado orando por algo, lleva un gran tiempo haciéndolo y todavía Dios no ha contestado esa oración. Es muy posible por su falta de integridad. El apóstol Pablo dice rehusamos usar máscaras y jugar estos juegos. Ya es hora hermanos especialmente con lo que hemos experimentado en estos últimos cinco meses. Es hora de parar, de jugar con las cosas de Dios, de jugar a la iglesia, de jugar al cristianismo. Y es hora de ponernos serios y servir al Señor Jesucristo con integridad de corazón. Cuanto más cuando vemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Es muy importante entender, Dios no espera que sus hijos sean perfectos. Dios los conoce, Él conoce nuestras debilidades. Él no espera que sus hijos sean perfectos, pero sí espera que sean santos, que sean íntegros, que sean hombres y mujeres honestos. Que sean personas sinceras, separadas del pecado, sin doblez, que sean genuinos e íntegros. Dios desea que sus hijos sean la misma persona aquí, allá y donde quiera. Vuelvo a decir, no perfectos, pero reales. Hermanos, hermanos, no hay nada más decepcionante que hallarse rodeado de personas que piensan que son más santas que otras y que son más espirituales que todos los demás. Dios, wow, no hay nada más decepcionante que eso. Por favor, como dice la hermana Castillo, seamos realísticos, seamos honestos. Todo el mundo cuando se levanta tiene mal aliento en la boca. Y a todos, y a todo el mundo de vez en cuando le huelen mal los pies. Hay que ser realísticos en la vida. Y créanmelo, que nadie es la excepción. Miren, hermanos, no traten de aparentar algo que no son. No traten de pintar una imagen de perfección. Quítense la máscara de perfección y dejen ver la genuinidad de su carácter. Somos humanos, todos. No usen máscara para presentar una imagen que usted nunca tiene un día malo. Que nunca le suceden cosas negativas en su vida. Que nunca se enoja. Que nunca se irrita. Y lo único que anda viendo son ángeles y nubes blancas todo el tiempo. Otros todo el tiempo se vayan oyendo la voz de Dios. Yo oigo la voz de Dios cada minuto, cada segundo. Y todo el tiempo están profetizando. Dios me dijo y profetizan todo el tiempo. Miren, déjenme serles honestos esta noche. Todos tenemos días difíciles. Días malos de vez en cuando. Cuando las cosas no nos salen bien. Y tal vez actuamos incorrectamente. Y tal vez decimos algo que no debimos de haber dicho. Pero eso no significa que no amamos a Dios. Dios, yo amo a Dios con todo mi corazón. Usted ama a Dios con todo su corazón. Pero a la misma vez tenemos que ser honestos. Y sinceros. Y saber que a pesar de que nadie planea actuar de esa manera. Hay veces que actuamos de maneras que son impropias. Y no agradables a nuestro Dios. Dios, el mismo apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, el hombre que subió al tercer cielo. ¿Alguien de ustedes ha subido al tercer cielo? ¿Quién sabe aquellos que hay hermanas que hoy en día que andan caminando en las nubes, Dios mío? Oyen la voz de Dios. Yo no la oigo, ellos ya la oyeron. Pastor, Dios me dijo esto. Bueno, a mí no me ha dicho. Ustedes son más espirituales, supuestamente, que el pastor. Y está muy bien conmigo. Pero hay que ser realistas. El apóstol Pablo, él subió al tercer cielo. Dios demostró cosas y dijo, no se las cuentes a nadie. El hombre que escribió doce epístolas en la palabra de nuestro Dios. El misionero y evangelista más prolífico de todos los tiempos. Él se quitó la máscara. Y exclamó en Romanos 7, 24. Miserable de mí. Él se llamó miserable. Miserable de mí. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? De este cuerpo de pecado, manchado con pecado. Que queriendo hacer el bien, haya esta ley que está en mí de hacer el mal. Esa es la posa del Pablo. No es cualquier persona. En otras palabras, lo que este gran siervo de Dios hallaba diciendo es, no importa qué tan alto llega un creyente en la escala de espiritualidad. Nunca deja de ser humano. Es un problema que hay hoy en día. Y me molesta. Y si quieren creerse más espiritual, está bien conmigo. Se ha levantado un segmento de hermanos que andan caminando en las nubes ahora. Que Dios les revela cosas, a mí no me han revelado. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. No pueden criticar a nadie más. Andan hablando de aquí. Andan hablando de allá. Se ponen un perdaño más arriba que todos. Personas que todo el tiempo andan oyendo la voz de Dios. Viendo visiones. Profetizando. Le voy a decir, me ponen nervioso. Me ponen nervioso, Dios mío. Porque aunque Dios nos puede hablar a nuestro espíritu. Y podemos ver visiones. Y podemos profetizar. Hay creyentes que han extremizado estas cosas a tal punto. Que dejan de ser normales. Wow. Lo único que les falta es que comienzan a crecerles alas en la espalda. Y una aura se prende en sus cabezas. Es lo único que falta. Más de decir, creo que es hora de quitarnos la máscara. Ser auténticos. Ser reales. Aleluya. Miren. Cuando una persona. Por eso dije esta enseñanza. No es acta para creyentes sensibles. Sensitivos. Que por todo se resienten. Sobre todo por la verdad. No debería de ser así. Porque estoy enseñando la Biblia esta noche. Cuando una persona nace de nuevo del agua y del espíritu. Desde ese momento. Desde ese instante. Dos naturalezas comienzan a vivir dentro de él o de ella. Una es espiritual. Y la otra es carnal. Y no usted no se puede desconectar de ninguna de las dos. Las dos están presentes en su vida. Y la que la naturaleza que va a ganar. O el hombre que va a ganar. Es aquel que usted lo alimenta. El que va a controlar su vida. Es ese hombre. O esa naturaleza que usted alimenta. Es por eso que a pesar de que la persona nace de nuevo. Del agua del espíritu. Sin embargo. Nunca deja de ser humano. El hombre espiritual. Es alimentado con la palabra de Dios. Es alimentado con oración. Es alimentado con ayuno. De tiempo en tiempo hay que ayunar. Es alimentado con evangelismo. Lo único. Y cuando alimenta usted a ese hombre espiritual. Con estas cosas. El hombre espiritual va a estar fuerte. Va a estar en buena condición. Y en cambio hay otros creyentes que son carnales. No dejan de ser creyentes. Han nacido de nuevo del agua del espíritu. Pero la Biblia habla de creyentes que son carnales. El hombre carnal anda hablando todo el tiempo con amigos mundanos. De cosas sensuales. Gastando el tiempo mirando en el teléfono. Videos sucios. Inclusive unos aún pornográficos. Mirando los nuevos peinados de los artistas. Y de las mujeres artistas. Las modas. En fin. Son creyentes carnales. Que alimentan al hombre carnal con todas esas cosas. Nadie dijo amén. Vienen a duras penas el día domingo a la iglesia. Tienen miedo. No tienen miedo para irse a Reno. No tienen miedo para irse a Lake Tahoe. No tienen miedo para irse a los parques. Y a los restaurantes. Y a Walmart. Pero tienen miedo de venir a la casa de Dios. No pagan sus diezmos. Porque nunca tienen dinero. Y la palabra. Los toca en la iglesia cuando vienen. Lloran con lágrimas de cocodrilo. Se arrodillan. Luego se van a la casa. Y regresan a lo mismo. Como el perro al vómito. Y la puerca lavada solo da sal. Esos son creyentes carnales. Critican a todos. Hablan mal de todos. Porque están mal. Y piensan que todo el mundo está mal. Son creyentes carnales. Que a pesar de tener años. En los caminos de Dios. No han progresado. Ni crecido espiritualmente. En lo absoluto. Y la Biblia habla. Creyentes espirituales. Y creyentes carnales. Los creyentes espirituales. Alimentan su naturaleza espiritual. Vuelvo a decir. Con la palabra de Dios. Lo alimentan con oración. Ayunan de tiempo en tiempo. Evangelizan. Están activos en la iglesia. Cuando usan su teléfono. Escuchan cantos. Escuchan mensajes. Pentecostales. Apostólicos. En el nombre de Jesús. Le escuchan al pastor. Los mensajes que predico yo aquí. Escuchan buenos cantos. De vez en cuando. Se les antoja escuchar. A los iracundos. Les da nostalgia. De esas. Canciones románticas. Y todo lo demás. Bueno. Pero eso no significa. Que dejan de ser espirituales. Eso solamente. Les recuerda. Que son humanos. 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 Y algo. Mi mamá decía. Cuando oyen a Julio Jaramillo. Que era un. Artista. Cantor ecuatoriano. En los días de ella. Yo era niño. Y también lo oía. No lo escuché mucho. Pero si lo escuché. En ese tiempo. Y era muy famoso. En ese tiempo. So. Y no. Porque escucha eso. Eso no significa. Que no ama a Dios. Significa. Que es una persona normal. El apóstol Pablo. Se refirió a eso. En Romanos 7. 2 al. 22 al 23. Diciendo. Así que queriendo hacer el bien. Haya esta ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior. Me deleito en la ley de Dios. Wow. En el hombre espiritual. Yo me deleito en la palabra. Aleluya. En la casa de Dios. Yo alabo. Pero veo otra ley. Que está en mis miembros. Que se revela. Que se opone. Que lucha contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo. A la ley del pecado. Que está en mis miembros. En otras palabras. Lo que el apóstol Pablo. Se va diciendo es. Hay dos naturalezas. Luchando dentro de mí. Que cuando estoy. Delectándome la palabra de Dios. Que cuando mi naturaleza espiritual. Está gozándose. En el mensaje. En la enseñanza de hoy. Hay otra naturaleza. Que me distrae. Y me lleva a otras cosas. Es el problema de. Estos cultos virtuales. Que usted está en su casa. Y está escuchando esta lección. Y le está llegando. Y la naturaleza carnal. No le gusta. Y como usted en su casa. Se levanta. Abre la nevera. Saca su Coca-Cola. Ya se distrajo. Ya perdió. La concentración. De la enseñanza. Y su carnalidad. Sale ganando. O como usted en la casa. Se van al baño. No una vez. Están que se levantan. Tres y cuatro veces. Les da. Enseguida. Algún problema. Con su sistema. De. El hígado. O cualquier otra parte del cuerpo. Si. Así trabaja la naturaleza carnal. Lo desconecta. Dice. Yo lucho con esto. Wow. Me estoy deleitando. Wow. La ley del espíritu. Que está dentro de mi hija. Pero esta ley de la carne. Wow. Como me molesta. Este es Pablo. No es un creyente normal. De nuestras iglesias. Es el apóstol. Pablo. Es una batalla. Continua. Dice él. Es una batalla. Sin tregua. Entre la naturaleza espiritual. Y la naturaleza carnal. Porque la ley del pecado. Se haya codificada. En los miembros de mi cuerpo. Y luchan. Y luchan. Y pelean. Con razón. Que el apóstol Pablo dijo. En Filipenses. Tres doce. Wow. Se quitó la máscara. De la perfección. Y dice. No que lo haya alcanzado. Ya. Ni que ya sea. Perfecto. Sino que prosigo. Es decir. Que lucho. Me esfuerzo. Batallo. Todos los días. Por ver. Por ver. Si logro así. Aquello. Para lo cual. Yo también fui asido. No que sea perfecto. Pero lucho todo. Para ver. Hay creyentes. Hoy en día. Que wow. Son tan espirituales. Que piensan. Que ya lo han logrado. Pablo el apóstol. Dice. Y yo no lo he logrado. Y si él no lo ha logrado. Usted tampoco. Ni yo tampoco. Lo hemos logrado. Pero luchamos. Todos los días. Nos esforzamos. Todos los días. Batallamos. Todos los días. Guerreamos. Todos los días. Contra la naturaleza. De la carne. Que está en nosotros. Con ese. Con esa ley. Dice. De pecado. Que está en nuestros miembros. Es una lucha. Me encanta. Me encanta. La genuinidad. Del apóstol Pablo. La transparencia. De su carácter. Que a pesar. De haber sido. Usado por Dios. Poderosamente. Aún resucitó. Muerto. Se acostó. Sobre este joven. Eutico. Que cayó. De la ventana. Del tercer piso. Y murió. Él fue oro. Se acostó. Como Eliseo. Y se levantó. Otra vez. El diablo. Lo conocía. Por su primer. Nombre. El infierno. Los demonios. Sabían. Quién es Pablo. Dice. Sabemos. Quién es Jesús. Sabemos. Quién es Pablo. Pero vosotros. Quiénes sois. Le dijeron. A los hijos. De los sacerdotes. De Ezeba. Wow. Estoy hablando. De la genuinidad. De este hombre. Él nunca. Se mostró superior. O mejor. Que sus hermanos. O compañeros. En el ministerio. Él nunca. Dejó de ser humano. Él no proyectó. Una imagen. Angelical. No, 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 no. Él fue tan transparente. Como este púlpito. Que está hecho de vidrio. Un hombre que vivió su vida. A la luz de la verdad de Dios. Sin apariencias. Ni pretensiones. De ser algo. O alguien que no era. Es lo que queremos. Ser nosotros. Y es lo que. Quiero proyectar. A cada uno. En esta noche. Desarrollar. Ese tipo de carácter. Ser hombres y mujeres. De integridad. Dios. No resiente. Mire. Y es importante. Dios. No resiente. Las imperfecciones. De sus hijos. Lo que Él sí resiente. Es la hipocresía. De sus hijos. Esto es muy importante. Me acuerdo que durante mis años de infancia. Había un luchador. Cuyo alias. Su nombre alias. Era. Mil máscaras. Se llamaba él. Mil máscaras. Los luchadores usaban máscaras en ese tiempo. Creo que hasta el día de hoy. No sé. Y la razón por qué. Él se llamaba. O sea. Autodenominaba. Mil máscaras. Era porque cuando le quitaban una máscara. Tenía otra debajo. Y le quitaban la segunda. Y tenía una tercera máscara por debajo. Hay personas y creyentes. Que usan tantas máscaras. Una encima de otra. Es como que tienen. Múltiples personalidades. Al punto que ni ellos mismos saben quiénes son. No solamente ellos no saben quiénes son. Sino sus hijos. Su familia. Todos están confundidos. Sus compañeros en el trabajo. También están confundidos. En la iglesia. En su casa. Sus hijos dicen. Uh. No saben quién se va a levantar de la cama en este día. El que se levanta con una sonrisa. O el que se levanta enojado. El que. Llega. Saludando. En el trabajo. Aquel que ignora a todo el mundo. No saben si se va a levantar la persona que es dulce. La persona que es amable. La cordial. O se va a levantar la temperamental. El iracundo. No saben. Y hermanos. Dios no quiere que usted sea perfecto. Y eso quiero que se le grabe. Porque es imposible. A causa de que todavía. Nos hallamos. Prisioneros. De este cuerpo. De carne y huesos. Yo siempre digo. En muchos más carne que huesos. Prisioneros de esta carne. Nos estamos atrapados en esta carne. No podemos ser perfectos. Pero lo que Dios si desea. Es que seamos santos. Como el es santo. Dice la Biblia. Es decir. Que se. Hace viviendo. Una vida separada. Del pecado. Una vida transparente. Una vida libre. De juzgar a los demás. Que no se miden. A sus expectativas. Que vivan una vida. Que vivan un mismo estilo de vida. Tanto en privado. Como en público. Que sean lo mismo. Que sean genuinos. Eso es lo que Dios quiere. Y yo no puedo pararme aquí. Y ser una cosa. Y cuando llegue a mi casa. Otra cosa. Cuando estoy en público. Una cosa. Y en privado. Otra cosa. Ni usted tampoco. Usted no puede. Estar viviendo una vida. Doble. Aquellos que ministran. Aquí esta plataforma. De la misma manera. No pueden subirse. A esta plataforma. Cantar. Predicar. O enseñar. Como que todo marcha bien. En sus vidas. Pero no es así. Es la hipocresía. Lo que Dios más resiente. No que seamos imperfectos. Pero la hipocresía. Lo que se hace. Planificado. Lo que se hace. Conscienzulamente. El uso de máscaras. Es lo que Dios. Más. Resiente. Es triste decirlo. Por los días domingos. Aquí en este país. Ahora estamos un poco. Por la pandemia. Pero hay otros estados. Que están totalmente libres. Las iglesias. Están. Llevando a cabo servicios. Normalmente. California no. Algunos otros estados no. Pero. La mayoría sí. Y los domingos. Aquí en los Estados Unidos. Las iglesias. Y en todo el mundo. Centro. Sudamérica. Vuelvo a decir. Por causa de la pandemia. Muchos templos están cerrados. Y no hay. Las congregaciones. No se están reuniendo. Pero wow. Cuando. Todo está normal. Hay creyentes. Miles. Que llegan. A la iglesia. Con máscara. Enmascarados. Escondiendo. Su verdadera identidad. Creyentes. Que la noche anterior. Sábado. Muchos están bailando. Otros están fumando. Otros. Supuestamente. Bebiendo. Bebiendo licor. Otros. Se van al cine. El día sábado. Wow. Otros. Están haciendo. Otras actividades. Y llegan el domingo. Como que son. Muy espirituales. Perfectos. No. No hay. No hay lágrimas. En sus ojos. O por lo menos. Compungimiento. En su corazón. Wow. You know. Se creen perfectos. A la vista humana. A la vista de las personas. Hay muchos. Que ni siquiera. Pasan al altar. Cuando el altar. Fue diseñado. Por Dios. Para que sus hijos. Vengan a este altar. Se quiten la máscara. Y se humillen. En arrepentimiento. Delante de él. Porque todos. Pecamos. Hermanos. En palabras. En hechos. O en pensamientos. Y necesitamos. El perdón. De nuestro Dios. Y es triste. Cuando los creyentes. Salen de un servicio. Sin haberse. Genuinamente. Arrepentido. De su pecado. Y hermanos. Y eso es lo que. Más Dios. Resiente. Porque el creyente. Jamás. Va a poder construir. Una vida. Con un carácter. Íntegro. Alejado. Del altar. De Dios. Carácter. Tiene que ver. Con esas. Cualidades. Integrales. De dominio propio. De honestidad. De pureza. Que distinguen. Al creyente. Carácter. Es la manera. En que. Una persona. Trata. En su vida. A Dios. Y se trata. A sí mismo. Y trata. A los demás. Carácter. Tiene que ver. Con la. Capacidad. De reconocer. Sus fallas. Sus faltas. Sus debilidades. Sus pecados. Y rectificarlos. Y apartarse. De ellos. Carácter. Tiene que ver. Con reconocer. Ofensas. Ofendemos a alguien. Y no tiene ese valor. De reconocer. La ofensa. Que infligimos. Sobre alguien. E ir. A pedir perdón. Eso es carácter. Eso es lo que debemos. De desarrollar. En este tiempo. No podemos vivir. Así toda la vida. Todo el tiempo. Escondiendo. Lo que realmente somos. Detrás. De una máscara. De pretensiones. Que no son reales. Mire. Somos humanos. Nadie es ángel. Nadie tiene alas. En la espalda. Nadie tiene. Ahora. Sobre su cabeza. Somos seres humanos. Que estamos luchando. Todos los días. Contra el mundo. Contra el diablo. Y contra esta carne. Más que todo. Y sobre todo. Tenemos luchas. No. Andamos. Todo el tiempo. En las nubes. Mirando visiones. Todo el tiempo. Dios me habló. Dios me dijo. A mí. He estado sirviendo. A Dios. Por. Toda mi vida. Prácticamente. Yo no puedo decir. Como muchos. Están diciendo. Hoy en día. Durante esta pandemia. Muchos han. Estado enseñando. En Facebook. Y haciendo cosas. Ya se creen. Predicadores. Ya se creen. Otras profetizas. Profetas. Y profetizas. Dios mío. Me vienen a decir. A mí. Cosas que Dios. Ha dicho. A ellos. Y digo. A mí no me ha dicho. Tales cosas. No estoy diciendo. Que Dios no puede hablar. Lo que sí estoy diciendo. Es que no trate de aparentar. Algo que realmente no es. Tenemos que ser. Juveninos. Reales. Que tal hermano. Y porque tal hermana. Hey. Tenga mucho cuidado. En creerse. El epítome de espiritualidad. En la iglesia. Y comenzar a criticar. A tal persona. Y porque tal hermano. Y porque tal hermana. Y no yo. Cuando comenzamos. A disputar estas cosas. Le voy a decir. Usted está aparentando. Algo que realmente no es. Quiero que los músicos. Y cantores. Vengan. Mientras nos preparamos. Voy a concluir. Mi enseñanza. En Génesis. Notamos. Que la primera cosa. Que hicieron. Adán y Eva. Después de que pecaron. Contra Dios. Fue esconderse. Y cubrirse. Con hojas de hierra. Fue la primera cosa. Se escondieron de Dios. Y cubrieron su pecado. Usaron un disfraz. Se pusieron una máscara. Eso primero que hicieron. Y hermanos. Desde ese día. Hasta hoy. Las personas. Continúan tratando. De cubrir. De esconder. Sus fallas. Sus errores. Sus debilidades. Sus fracasos. Sus malas decisiones. Sus pecados. Detrás de un antifaz. Detrás de una máscara. Detrás de un disfraz. De perfección. Todo está bien conmigo. Todo marcha bien conmigo. A mí nada me afecta. Hay muchos que ya piensan. Que ni necesitan la iglesia. Creyentes. Wow. Con la venida del Señor. Acercándose. Dice. Ya me he dado cuenta. Que yo puedo. Vivir una vida espiritual. Sin. La iglesia. Que tan equivocados. Están. Dios mío. Porque ningún miembro. De nuestro cuerpo. Puede vivir desconectado. Del cuerpo de Cristo. Y usted no puede. Sustituir. Lo que sentimos. Cuando el cuerpo de Cristo. Se reúne como iglesia. Y alaba a Dios. Y canta a Dios. Y expresa. Sus sentimientos. Delante de Dios. En conjunto. Usted no puede sustituir. Dios habita. En medio de la alabanza. De su pueblo. Dios habita. En la congregación. De los santos. Así es que tenga. Mucho cuidado. Cuando abre su boca. Y hasta el día de hoy. La gente. Esconde. Su verdadera identidad. Pero tarde o temprano. Dice la Biblia. Todo sale a la luz. Tal vez puede esconderlo. Por un tiempo. Pero créanme. No. Por toda. La vida. Póngase de pie. Ahí en su casa. Donde está. Busque una silla. Uno de esos sillones. O algo. O ahí en medio de su sala. Las rodillas. En ese momento. Hago un altar. Y dígale. Señor. Me quito la máscara. En este día. Quiero ser un creyente. Genuino. Real. Quiero. Señor. Quitarme. Esta mala costumbre. De hablar. De criticar. De aparentar. Que soy un súper espiritual. Que me halla más arriba. Que otros. Que Dios me habla. A mí todos los días. Pero a nadie más habla. Que a mí me reveló esto. Pero a nadie más reveló. Que a mí me. Que tengo una profecía. Para usted. Pero. Para nadie más. Le voy a decir. Va a tener que. Bajarse. De ese peldaño. De súper espiritualidad. Y ser. Normal. Y a Dios nos va a hablar. O ya Dios nos va a revelar. Cosas a nosotros. Pero no ponga usted. Esa imagen. Esa. No ande con una máscara. Wow. Wow. Soy súper espiritual. Soy mejor que todos. A mí Dios me habla. Nadie más. Y en vez de bendecir a alguien. Está haciendo daño. En vez de ayudar al cuerpo de Cristo. Está causándole daño. Sea normal. Sea un hijo de Dios. Puro. Santo. Santo. Separado del mal. Lea la palabra de Dios. Mire lo que realmente dice ahí. Pero no subestime. Absolutamente. El aspecto de integridad. En su vida. Ser íntegro. Y ser juvenil. Levanten sus manos allá. Ores. Está de rodillas. Se ha hecho un altar en su casa. Dígale Señor. No. Gracias por ver el video.